Oigan, hemos visto el carpool otras veces, ¿no? ¿Qué? ¿El carpool? Ah, el carpool, lo mejor. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué es eso? ¿Qué fueron que escucharon, Andrea? El candelabro italiano. El carpool de esta sección de Lady James Corden, ¿no? Sí, la suave, la suave. Qué buenísimo, la suave, la suave. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Qué lo están haciendo en Chile ahora? Vieron que lo está haciendo... Mentira. No te creo. Nicolás Larragui lo está haciendo... Sí, yo lo creo. Sí, sí. Bueno, volvamos a los Estados Unidos. Fíjense que esta semana la invitada al carpool fue Jennifer Lopez. Mira, aquí. Oh, para acá me gusta. La conozco. ¿Quién persona a text en tu teléfono? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién a text Leonardo DiCaprio? ¿Quién? ¿Quién a text Leonardo DiCaprio? 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 Ok, just prove that this is real. Look, I'm just gonna text Leonardo DiCaprio. Hey, Leo. Don't say Leo because I would never say Leo. Oh, what would you say? Hey. Hey, hey, man. Hey, baby. Hey, baby. Okay. Hey, baby. I'm kind of feeling... No! No, 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 let me write it. I'm kind of feeling like I need to cut loose. I'm not gonna let you send that. Like I need to cut... I will not let you send that. Wait, you haven't even finished it. Hey, baby. First of all, he's gonna be like, what the fuck is this? Hey, baby. I'm kind of feeling like I need to cut loose. Any suggestions? No. Okay, you're making me lose my damn ear. Hang on. Hang on. Any... Oh, f***. F***. Hold on. I'm leaving. I'm back. Any suggestions? Let me know. J-Lo. Yeah? Signed J-Lo. That would be really good. Brackets. I'm getting the wrong idea. J-Lo, you know, from the block. Yeah? You know. From the block. I'm not gonna let you send that. Go on. I'm gonna have to explain this. Don't stop keeping moving. Get your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York. Vegas to Africa. Dance the night away. Live your life and stay out on the floor. Are you ready? Yeah, I'm ready. Jump! La, 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 la. Tonight we gon' be hit on the floor. La, 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 la. Tonight we gon' be hit on the floor. No, no way. No way. No way. He rolled back. No, he did not. Right, what's he said? He said, you mean tonight, boo-boo, club-wise? You gotta show it. You gotta show it. You mean tonight, boo-boo, club-wise? Oh, I love that. Here's the funny part. The funny part is that he actually thinks I'm serious. Weon, la, caca. Weon, ahí tenis, pero acá. Qué buena. Oye, Pete, ¿y tú me dices que esto lo están haciendo acá? Lo están haciendo acá? Ya, pero ¿y a quién invitan, güa? Perdóname que... Tuve un capítulo de Nicola del Rey con Nicole. Ya. Un buen capítulo ese. Bien. Un buen capítulo. Bueno, le quitaron el teléfono a Nicole. Nicola del Rey dijo, ya, le voy a mandar un mensaje a Dios, coro roja. Gua. Perdón, me parece que eso es lo más antes de un programa gigante. Me parece una imbecilidad, pero lo de WhatsApp parecería que es un programa novia. ¿Qué imbécil? ¿Sí o no la cagó? ¿Sí o no? No, pero vos estás guayando por cuarsete. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Pues yo encontré... ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Ay, Dios, coro roja! Perdón, tuve reír mi chiste, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! No, así está correcta. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es Dios? ¡Ah, no te quiero roja! ¡Ah! ¡No, no te quiero más carpooles, ¿no? No, pero bien porque... ¡No, más por lo bueno! Ultra natural, o sea, que se le cayera hasta el aro y abriendo la ventana para agarrar el aro y poniéndose el aro ahí mientras la pantalla de eso demuestra que no están ahí, que es relajada, buena onda, bien. Pero eso lo produce él. ¿Ah? ¿También? ¿Y qué? Pero él igual. Y yo creo que para los artistas de verdad hoy día... Alguien lo dijo cuando hablamos de un plus estar en esta sección. ¿Caché? Entonces al final van en la buena onda, se prestan, porque saben que al final... ¿Saben que al final lo vamos a mostrar así somos? ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya! ¡Voy! 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 ¡Ya!